Buscamos originalidad, que seas parte de nosotros, la voz de la cuenca, 105.1, la radio de todos. Bien, ahí les comentábamos de esta Feria Internacional de Turismo 2024, donde el stand de Santa Cruz tenía mucha participación de la gente que iba, que concurría. Bueno, justamente queríamos saber cómo nos había ido allí a los que representan a la Cuenca Carbonífera, en ellos a Bárbara Goncebala, directora de Turismo de Río Turbio. ¿Cómo estás, Barbie? ¿Cómo están allí en Buenos Aires? Hola, ¿cómo están? Un gusto escucharte. Bien, para nosotros también, porque estábamos medio complicados con las comunicaciones hoy. Bueno, Ani, me decías que me comentabas anoche que habían cocinado brusquetas de salmón, de guanaco y cordero, y que la gente había pasado por el stand a probar, pero muchísima gente. ¿Esto es así? Sí, ayer, bueno, tuvimos, aparte del stand, tuvimos varias cosas, ayer justo, todo casi en la misma, en simultáneo. Mientras José lo estaba cocinando en el escenario principal de Patagonia, del ente patagónico, yo tenía reuniones con algunos empresarios brasileños y de Francia, y además, bueno, salí de ahí y me fui a recibir la distinción como municipio turístico sustentable. Así que estuvimos a mil, José los Ticos y no unas brochetas con salmón, guanaco y cordero. Y, bueno, hubo muchísima repercusión, la gente estaba golpada y, bueno, también pudieron degustar eso y pudieron degustar también la cerveza artesanal de arte informal de uno de los prestadores del servicio de la cuenta. Bien, Ani, con respecto, sé que el stand de la Patagonia tuvo muchas, muchas visitas. Me dijiste que estuviste en conversaciones con Brasil, con gente interesada en conocer a la cuenca, a Río Turbio en especial. Sí, 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 brasilero, muy interesado con el tema del producto de nieve. Así que apenas nombramos la nieve, que somos la capital provincial de la nieve y el deporte invernal, se interesaron mucho en nuestro destino, así que, bueno, pudimos hacer contacto ahí con varios empresarios, con una agencia también de turismo de Calafate, que se dedica especialmente al turismo brasilero. Así que eso es muy bueno para nuestra cuenca carbonífera y esto se hace gracias a los contactos que se pueden hacer acá en la Feria Internacional de Turismo. Y hoy especialmente porque hoy está abierta solamente a prestadores turísticos y empresarios, así que estamos a mil recibiendo gente. Bien, con respecto a 28 de noviembre, ¿están trabajando en conjunto ustedes? No, esos están en nuestra, o sea, estamos en el mismo stand, pero están más alejados que nosotras, así que es como que casi no nos cruzamos porque estamos con mucha gente que viene a visitarnos, así que veo que estamos los dos azules, así que no nos hemos cruzado. Ah, bien. Me imagino la emoción porque el arte de ustedes es tratar de que cada vez más gente conozcan estos lugares, porque aparte es un turismo recién incipiente, que recién comienza, que cuesta mucho más ponerlo en el mercado. Pero qué bueno esto de que estuvieron en conversaciones con la Agencia de Turismo y el Calafate. Y ese es nuestro objetivo, trabajar en conjunto también con la provincia, con las localidades de la provincia, y bueno, que podamos hacer acuerdos para que podamos llevar gente de todos lados, y bueno, ayudarnos también entre nosotros. El Calafate tiene una temporada que baja en invierno y nosotros tenemos una temporada de invierno que sube, así que tratar de trabajar en conjunto nos viene bien para ambas localidades. Bien. Me dijiste también que te dieron una mención por algo de ecosustentable, ¿puede ser? Municipios turísticos sustentables. Es un reconocimiento que estuvimos trabajando desde el año pasado con varias localidades, cuatro localidades específicamente de acá de la provincia, como es Puerto de Chava, Chaltén, Río Gallegos, y bueno, nosotros que estuvimos dentro del programa. Y bueno, ayer fue el día que dieron mención a todos los municipios que están trabajando a nivel nacional, y bueno, nosotros echamos entre esos, orgullosamente pudimos tener esta mención por parte de Nación, así que eso igual nos enorgullece como cuenca carbonífera, porque no tan solo es para Rioturio, sino también para 28 de noviembre y todo lo que compone la cuenca carbonífera. ¿De qué se trata, para que la gente sepa? Es un distintivo que nos dan a nivel nacional para que se puedan ver lo que es, cómo se trabaja a nivel municipal en cada uno de los destinos. Así que bueno, después más adelante yo les voy a ir mostrando qué es lo que es. Ya es como que se me está terminando el tiempo, tengo que volver de nuevo al escambio también, disculpad. Bueno, no, por favor. Bueno, pero la alegría que tenés quiere decir que ha sido un éxito, y eso es lo importante. Sí, muchísimas, así que estamos muy contentas por eso. Bien, te vamos a esperar en la radio para que cuando vengas nos cuente todo, todo lo que viviste. Sí, ya les voy a contar bien en detalle. Dale, saludos para todos los chicos del stand allí. Un besito y besito a todos. Salud, chau, chau. Bien, ahí estábamos entonces con Bárbara Gonseba, donde por lo que se ve, con mucha, mucha, mucho trabajo, y bueno, y qué bueno que en el mundo nos conozcan. Aquí en este lugar lejano, remoto, pero que nos vayan conociendo. Con los lugares extraordinarios que tenemos para que la gente descubra otro turismo distinto, pero muy lindo. Así que con nosotros la directora de turismo de Río Turbio, Bárbara Gonseba.